Ella insiste en que es la última humana que queda en el mundo, y gracias a que se ha realizado mil cirugías con tecnología muy avanzada, ha logrado vivir durante dos mil años. Sin embargo, ahora no parece un humano, pues ahora sus ojos y boca están en el centro de su piel, y su cerebro está guardado en un jarrón que está justo debajo de ella. La chica menciona que nunca podrá sonreír, porque si lo hace, su piel se podría romper y valdría madres. Y algo sorprendente, es que ella solía ser muy hermosa antes de hacerse todos los procedimientos quirúrgicos. Además, para mantener su piel hidratada, tienen que rociarle agua durante dos minutos. La chica le dice a los aliens que la Tierra está a punto de hacer boom, ya que su tamaño va aumentando cada vez más, y para presenciar este suceso, invita a los alienígenas más populares de la galaxia, y les pide que aprecien lo majestuosa que se ve la Tierra. ¿Tú qué harías si fueras el último ser humano del mundo?